El domingo 2 de agosto, una semana antes de las elecciones PASO, Periodismo para Todos, de Jorge Lanata, dedicó su programa a una operación política de Nicolás Buñaski y Rodrigo Alegre, periodistas de PPT, sobre un tema que tiene ya 7 años. José Luis Salerno, involucrado en la causa por el triple crimen de la Espedrina, dio su testimonio a la operación de Jorge Lanata contra Aníbal Fernández desde la casa de la candidata de Cambiemos, Elisa Carrió. Carrió se vio obligada a admitir, días después en TN, que Salerno fue entrevistado por el equipo del programa de Jorge Lanata en el departamento que posee la diputada nacional en la Avenida Santa Fe. Debido a sus declaraciones televisivas, Salerno fue llamado a declarar ante el fiscal a cargo de la causa por el llamado triple crimen de General Rodríguez, Juan Ignacio Guido. ¿Qué dijo José Luis Salerno detenido por pertenecer a una banda de tráfico de medicamentos a PPT desde la casa de Luis Salerno? ¿Y qué dijo esta semana en su declaración judicial? Y en uno de esos momentos, en algún momento de la conversación, yo le pregunto quién era la Morsa y él hace referencia a Aníbal Fernández. ¿Perez Corradi en algún momento fue explícito con Aníbal Fernández? Sí, sí. ¿Dijo el nombre Aníbal Fernández? Sí, porque se lo pregunté yo porque no sabía quién era la Morsa. En cuanto a la cobertura política, me habla de alguien a quien le decía la Morsa, que no es como dije en televisión. No nombra a la persona a quien yo dije en televisión. A preguntas para que diga si en este caso se está refiriendo a la persona de Aníbal Fernández, responde que sí. Que uno suponía de quien estaba hablando políticamente, pero no hace mención de Aníbal Fernández explícita. Habla de la Morsa. O sea, usted en el juicio de triple crimen declaró que Aníbal Fernández estaba en el negocio de la Efedrina. Exacto. Porque se lo dijo Pérez Corradi. Exacto. ¿Y tiene alguna otra evidencia de que Pérez Corradi tenía relación efectivamente con Aníbal Fernández? Pérez Corradi andaba siempre con una notebook, en el cual estaba conectada con cuentas bancarias, que en dos o tres oportunidades me las mostró. y él me decía que eran cuentas que manejaban con el gobierno, con lavado para la campaña y con el negocio este de la Efedrina. Específicamente responde, no me lo dijo nunca, no me dijo que Aníbal Fernández estaba en el negocio de la Efedrina. Él me habla de las fuerzas y no me hace referencia a nadie en especial. En uno de los contactos que tuve con él, Pérez Corradi me dijo, hay un pelotudo que se quiere quedar con el negocio y lo tengo que hacer mierda. ¿Podés creer? Esteban Pérez Corradi, usted dice que estaba vinculado a Aníbal Fernández. Sí, 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 sin duda. A preguntas para que diga respecto del motivo por el cual hace una afirmación en televisión y ahora dice que no es así, responde que frente a las cámaras yo mentí. Frente a la afirmación completa, a mí me preguntaron dos o tres veces. Yo continué averiguando lo que podía averiguar, por el tema de los bigotes que él tiene. Bueno, yo estoy contando esto ahora porque durante estos años yo he dejado de ser prácticamente una persona civilmente hablando. Me he separado. La mamá de mis hijos vive acusándome y diciéndole a mis hijos que soy narcotraficante. Preguntado por el motivo o la razón por la cual hiciera estas manifestaciones que ahora dice que no son ciertas, responde, es la verdad mía. Más allá de las suposiciones o las conclusiones a las que yo había arribado, estoy buscando protección de las causas para las cuales fui, para mí, armadas. Necesitaba un abogado que me pudiera defender y me ofrecieron ese abogado. Y nombrándolo a Aníbal Fernández me prometieron esa protección. No protección, sino asesoramiento o defensa. A preguntas responde que cuando me entrevistaron creía que al decir eso conseguía la defensa. Que así lo creí porque lo que más les interesaba o lo único que a ellos les interesaba era la parte del gobierno y de Aníbal Fernández. En la entrevista se hizo mucho hincapié en nombrarlo Aníbal Fernández. Incluso en el crudo se ve que las preguntas estaban dirigidas a eso. Preguntado si tiene medios de subsistencia, responde que no y que eso lo ha estado afectando terriblemente. Si a Salerno, a cambio de la entrevista de PPT en el departamento de Elisa Carrió, se le ofreció protección, asesoramiento, defensa o alguna compensación económica, ya que no posee medios de subsistencia, ¿qué le habrán ofrecido por su testimonio a Martín Lanata, un condenado a prisión perpetua, por tres asesinatos, tan jugado que en 2013 intentó fugarse del penal de Sierra Chica? Martín Lanata fue condenado el 20 de diciembre de 2012 tras ser hallado partícipe primario de los delitos de privación ilegítima de la libertad grabada en concurso real con homicidio grabado por el saneamiento, alevosía y por la participación de más de dos personas. Ese fallo fue confirmado el 29 de noviembre de 2013 por la Sala Tercera del Tribunal de Casación Bonaerense. ¿Cómo se puede sostener esta supuesta investigación si está fundada en un informe que se sustenta con la palabra de un condenado a prisión perpetua por ser el autor material del triple crimen de General Rodríguez? Durante la semana posterior al informe emitido el domingo 2 de agosto, tanto fiscales como abogados de las víctimas desacreditaron la declaración del triple asesino convicto Martín Lanata contra Aníbal Fernández. Jorge Lanata y el Grupo Clarín, impotentes para producir el fin del ciclo tan anhelado, recurren a desacreditar y a difamar no solo a la dirigencia política, sino al sistema democrático todo. No sorprende, no les queda mucho más para hacer.